Este, creo que esta canción llegó en su momento, llegó precisamente cuando mi madre se despedía y me parece incluso que llegó a escucharla. Me dices que el tiempo guarda la voz de las personas, la luz, la sombra, la sonrisa de un ángel o el estallido de esta bomba que sueña cada latido. Si me juras que todo pasa y se queda, prisionero en las alas de algún segundo, yo montado a la luz, romperé tu espera donde quiera que estés, sea cual sea tu mundo. Si me afirmas que cada nota que respiro se cuelga de alguna estrella, que no forzo la mar ni siquiera agota tu camino hasta aquí, tu pequeña huella. Si me cuentas que todo será y es barro, bajo el pie de la noche se me esculpí, que valió cada muerte, cada estallido. Para hacer de este suelo escalón más alto. No 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh